El arte de la felicidad, un manual para vivir por el Dalai Lama. El Dalai Lama es un líder espiritual y temporal del Tíbet, ganador del premio Nobel y un orador y estadista muy solicitado. Aunque sufrió la pérdida en su país, todavía dirá que es feliz. Es más, te dirá que la felicidad es el propósito de la vida y el movimiento de nuestra vida es hacia la felicidad. En su libro, El arte de la felicidad, un manual para vivir cruza los límites de las tradiciones para ayudar a los lectores con dificultades comunes a todos los seres humanos. Este libro nos mostrará cómo vencer la ansiedad, inseguridad, ira y desánimo cotidiano. El Dalai Lama dice, el verdadero propósito de la felicidad, todos buscamos una vida mejor. El propósito principal de cada individuo es buscar la felicidad. Ya sea que alguien crea en la religión o sin importar la religión que siga, todos quieren una vida buena y mejorar para sí mismos. Buscan algo mejor en la vida. Para él, la felicidad es un objetivo, lo que significa que las personas que fijan metas y trabajan duro para lograrlas, crearán felicidad en sí mismos. Además, señaló que las personas felices tienden a ser más sociables, flexibles y creativas. Son capaces de manejar los problemas y frustraciones de la vida a diario en comparación con los infelices. La felicidad se puede encontrar en el estado mental interno de uno en lugar de comparar eventos extremos de la situación. Significa que su felicidad depende de usted, no del entorno extremo o de las fuerzas extremas. Por ejemplo, las personas diagnosticadas con SIDA a veces se despiertan y disfrutan más de la vida. La felicidad viene dictada por algo más que eventos extremos. En este libro, incluso, si ha obtenido el nivel más alto de felicidad, como ganar una lotería, en algún momento volverá a la línea de base normal de nuevo. Según el autor, la teoría de la línea de base se refiere a la naturaleza de las personas que tienen una mente muy comparativa. Tendemos a compararnos con otros que llevan a una vida infeliz y no satisfecha. Sin embargo, el Dalai Lama dice que en lugar de compararnos con los superiores, debemos comparar nuestra vida con la de los infelices. Nuestro nivel de satisfacción depende de con quién nos comparamos. Los sentimientos positivos se alimentan al compararnos con los menos afortunados. La clave para disfrutar de una vida feliz y plena es el estado de ánimo. Al carecer de disciplina interior que proporciona paz mental, sin importar la facilidad material o la situación extrema, el resto nunca te traerá alegría. Por lo tanto, si falta el confort material que en circunstancias normales consideras necesario para la felicidad y tienes paz interior, cierto grado de estabilidad, nada te impedirá vivir una vida totalmente feliz. El primer paso para buscar la felicidad es aprender cómo las emociones negativas son dañinas y cómo las emociones positivas son útiles. Aprender cómo las emociones negativas y el comportamiento son dañinos y cómo las emociones positivas beneficiosas es dar el primer paso en el camino a la felicidad. La conciencia de este proceso de aprendizaje y análisis refuerza nuestra determinación de cambiar poco a poco. Por otro lado, el enfoque para la felicidad es fácil de lograr en un estado mental positivo que debe identificarse, cultivarse y los negativos deben eliminar. Las convicciones del Dalai Lama son que todos tienen las bases para ser felices y acceder a la calidez y a la compasión, que son fuentes de bienestar, descarta las cosas que conducen al sufrimiento y acumula las que conducen a la felicidad. Por el contrario, el sufrimiento es inevitable. El Dalai Lama resume la propensión a envenenar nuestros sentimientos. En estos términos, claramente, el deseo de liberarse del sufrimiento es el corolario del deseo de ser feliz. Pero mientras veamos el sufrimiento como un estado antinatural, nunca desarraigaremos las causas. Al tomar decisiones, recordemos que el tiempo perdido nunca retrocederá. Debemos controlarnos regularmente si estamos aprovechando al máximo el tiempo y estableciendo prioridades. En consecuencia, además, según el autor, la intimidad es uno de los ingredientes vitales de la felicidad. Se basa en la voluntad de forjar vínculos auténticos, estar abiertos a los demás, a la familia, amigos y extraños. Acérquese siempre a los demás con genuina intención y compasión. El Dalai Lama define la compasión como un estado mental no violento, no ofensivo ni agresivo. Por ello, es importante ponerse en el lugar de la otra persona, dejando de lado temporal su punto de vista para adoptar el de la otra persona y respetar sus opiniones y preferencias. Ayudar a los demás conduce a un sentimiento de felicidad, calma el espíritu y disminuye la depresión. Para él, el proceso de cambio pasa por los siguientes pasos. El Dalai Lama da los toques finales a su definición de una vida feliz, la dimensión espiritual. No es necesario ser religioso para ser espiritual. Estas son cualidades humanas esenciales, bondad, compasión y preocupación por los demás. La verdadera espiritualidad es una actitud mental que podemos practicar en cualquier momento. La disciplina interna es la base de la vida espiritual y es el método básico que puede permitirnos encontrar la felicidad. Este libro nos guió a través de la decisión de cambiar y al establecer una nueva vida. La felicidad es el arte que cultivamos todos los días a través de la amplitud de las miras que nos enseña el Dalai Lama. El Dalai Lama nos ofrece una receta sencilla para la felicidad. Mantener estados mentales positivos y eliminar emociones negativas. Si ejercitamos nuestra mente en la bondad, compasión y respeto por los demás, encontraremos las dimensiones necesarias para la felicidad.